Hacia el amor Me lancé al amor sin saber que era Otros le pusieron nombre por mi Me lancé al amor como el que respira Un acto inconsciente que deja de ser tal al crecer la sensación Me lancé al amor como un todo y hallé un mosaico de múltiples piezas Atracción inicialmente Pasión en momentos Compasión más allá del amor Egoísmo disfrazado de amor Admiración no siempre por amor Leal si nos corresponde Desleal cuando no hay amor Me lancé al amor sin pretenderlo Como un eco desconocido que reverbera dentro Me lancé al amor sin conocer Lo que antes otros definieron que es Me lancé al amor 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 Me lancé al amor